No, pues gracias hermano por ganarte perdido, también otra cosa, la señora Eva Zamullo, que tenía una banda también y fue la que le donó la comida para toda la banda hace rato con el mismo se ha recorrido, también un aplauso, un aplauso a ella, y que bueno que haya fe en lo que se ocupa en este rancho, que haya fe, que tengamos ganas, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando ocupamos algo, ahí lo voy a pasar, pero como en estos casos, también hay que apoyar, si da 100, la gente te motiva como 200 de volada, pero como sea, vamos a empezar el concurso, aquí tengo como, salieron como 12 cabrones que van a concursar, ahorita aquí vamos a ir, pero lo que va a pasar, va a ser que ahí tengo unos videos, y le van a tocar el comentario que acá en la pantalla, como son chingos, se van a cantar más o menos, va a empezar la música, empiezan a cantar, y cuando empiece otra vez la música, ahí vamos a parar, porque no tenemos tanto tiempo, la banda tuvo una situación que ahí no se pudo llegar más temprano, Ok, sobre ahí vamos a, de esos 12 o 15, vamos a descalificar como 7, o no es para que se vean 5, ya de 5, se van a entrar a otra canción, y ahí vamos a salir a, el que va a ganar, que es el primero, el tercer lugar, el primero va a ganar, el tercer lugar 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 va a y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso, un aplauso! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un 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 aplauso! a a ver en lo que llega ya conocemos aquí ya conocemos aquí el centenario pero con grupo pero con grupo ok no 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 ¿Cuándo volverás Chiquitía? ¿Cuándo volverás amor? ¡Un pinche aplauso para las cositas chingadas! ¿Cuándo volverás Chiquitía? 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 ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás Chiquitía? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? y ahora voy a ver una que se llama la puerta negra el telegán es un chiquitín a ver también el toni quiere participar el hermano de la barbie la puerta negra la puerta negra las ruedas cerradas por su encantado y repanchadas la puerta negra la puerta negra pura las ruedas cerradas ralas y la puerta negra X vibra nav las ruedas son y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque hay la esencia y más Y si no existo era contigo y me atraría Mi amor es un igual, mi más sonrisa Era mi razón igual, mi sonido Si este vez que no se puso conmigo La fiesta en mi brazo siente perseguir Que el carácter me regaló todo en una hora Era lo que me faltó mucho en mi día No voy a dejarme sentirme conmigo Y si miras la relación, la niña estrella No me puedes, que se las merecía Una que se llama La chica que soñé Yo ahora tengo al lado chico La chica que soñé, se la va a matar el más Y ya la va a estar aquí en los cinco más Una otra que se llama que la del siglo Lira La chica que soñé, la chica que soñé La solos de la casa, a ver por la mañana, robando recuerditos para las paredes que por aquí van. La solos de la casa, a ver por la mañana, robando recuerdos para las paredes que por aquí van. La solos de la casa, a ver por la mañana, robando recuerdos para las paredes que por aquí van. La solos de la casa, a ver por la mañana, robando recuerdos para las paredes que por aquí van. La solos de la casa, a ver por la mañana, robando recuerdos para las paredes que por aquí van. Volverás como todas con el alma en pedazos, a buscar en tus brazos un poquito de fe. La solos de la casa, a ver por la mañana, robando recuerdos para las paredes que por aquí van. La solos de la casa, a ver por la mañana, robando recuerdos para las paredes que por aquí van. ¡Claro así! ¡Hasta la bakalım! La última, ahí está, ahí está. Dice que es la barifaco, la mierda, la chingada. Venga, vete, vete. Otra vez, güey, la de través del vaso, pero con tono mujer, güey. Dice que con esa los va a chingar a este, ¿sí? ¿Los van a ganar o no? Sí. No, güey, la de través del vaso, güey. Pero esa es tono mujer. No, esa no, otra. Con dos. No, no. Aquí van a salir, esta es la última, y después de aquí van a salir el ganador, ¿ok? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué onda, saliendo? ¡No, no, 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 no! Una vez, una vez. ¡No, no, 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 no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Buenas noches a todos ustedes, les hago la invitación para el día de mañana con Legión Romática, el señor André Landeros, vocalista del grupo El Milagro y vamos a cenar con los tucas el día de mañana un aplauso para tu cita un aplauso para Tony un aplauso para Juan Palisandro un aplauso para Brenda un aplauso para Lisandro un aplauso para Lee un aplauso para Tony un aplauso para ti un aplauso para Landeros un aplauso para Landeros un aplauso para lubricante un aplauso para Corri ah ¡Ey, aquí tiene que darle primero, si fue un tercero, ¿ok?, porque ya no me voy a dar ese cabrón de la banda. ¡Un aplauso para Brenda! ¡Un aplauso para Miguelón! ¡Cabrón, vas a dar el tercero, güey! ¡Un aplauso para Cali! ¡Ay, pero ya salí, ya salí el tercero, me voy a ir aquí para atrás. ¡Para la chingada! ¡Está más nervioso que tengo talento, mucho talento de chingados! ¡Ahí va! ¡Me lo aplauden más chingados por acá, se escucha bien ahí, igual, la neta, ¿ok? ¡Un aplauso para Brenda! ¡Ay, Calami, Calami, soy tu fan, ya me da licor de este cabrón, no, no, no! ¡Un beso, un beso! ¡Beso, beso! ¡Uf, beso! ¡Un aplauso para Cali, cali! ¡Tema, sore! ¡Uf, beso! ¡T mentoring,orter era Shelby, la nueva Brenda! ¡Le voy a mandar bien, la Brenda! ¡No se pierdan que el Youngї conchichada, por favor! ¡E sis! ¡Que bueno! ¡La nueva te rootin, pero estoy... te voy a dar así m'ackadoa hoy, porque voy a ir עם un bolso, güey! ah la no 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 y el ah ah no 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 A ver un aplauso a Cari, mil ciencientos pesos chicas. Muchísimas gracias a todos los chicas y a toda la noche a la que hay alrededor. Muchísimas gracias. El único mal es de Carota Muerto. ¡Cantarota! ¡Cantarota! ¡Pinento por esta boca! ¡Ah, burro! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien!